Ok mis amigos de YouTube, esta vez les traigo el Zyconic 3008S, es el medidor de luz ambiente y flash. Creo que es una herramienta muy útil para fotografía, para tener consistencia en nuestros flashes y tener una buena iluminación exacta de lo que queremos. Y sin margen de mucho error de tener sobreexpuesta nuestra imagen o tenerla muy por debajo de la exposición que debería de ser. Así que vamos a pasar a las funciones y vamos a explicarle un poco de cómo funciona este medidor de luz. Ok entonces primero que nada vamos a mirar los botones que tiene esta unidad. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado, el botón de modos, el botón del ISO y aquí arriba tenemos el cobertor, el sensor que mide la luz. Y pasamos aquí al lado, si vamos aquí al lado tenemos el botón de menos y más para subir la velocidad o el ISO, para bajar y para subir. Y el botón de activar, para activar la unidad para que mida la luz ambiente o el flash. Ok muy bien, ahora ya que sabemos que es la función de cada botón, antes de encenderlo necesitamos configurar el medidor a su cámara. Y para eso presionamos el botón de encendido y de modo al mismo tiempo. Y nos va a aparecer este, yo ya lo tengo configurado a tercios de pasos, pero ustedes lo pueden configurar a pasos completos o a pasos medios, medios pasos. Dependiendo como ustedes quieran configurar el medidor a respecto a su cámara, como ustedes tengan configurada su cámara o como ustedes les sean mejor. Yo lo tengo en tercios de pasos, una vez que ya hayan seleccionado la forma que quieran los pasos de incrementos, ya sean tercios, medios o pasos completos. Entonces lo apagamos y lo volvemos a encender y ya tenemos la unidad configurada a su cámara para que así no haya errores. Una vez que ya tienen su medidor encendido, van a notar que aparecen unos números y una pequeña letra aquí en un cuadrito que tiene una T. Eso significa Time, que es tiempo, que eso va a ser para la velocidad de la cámara. Y aquí en la esquina tenemos el ISO. Arriba tenemos un medidor de la batería que nos marca que tanto de batería que tenemos aquí en la esquinita. Y luego tenemos el símbolo que es como de un sol que está dentro de una cajita, que es la que está seleccionada, que es el modo de medir luz ambiente. Cuando tenemos la luz, si quieren medir luz ambiente, ustedes tienen que llevar el medidor a donde está la persona o el objeto que van a tomarle la foto. Y tienen que llevarlo ahí y ahí medir la luz ambiente que le está cayendo al objeto o persona que le van a tomar la foto. Para eso ustedes ponen los valores, la velocidad y el ISO y el medidor les va a dar el valor de la apertura de su lente. Entonces, para incrementar o bajar el ISO es simple. Presionan el botón del ISO y aquí los botones para subir o para bajar, que ya habíamos visto antes. Entonces, lo voy a dejar en ISO 800 y velocidad 125. Entonces, voy a activar, voy a accionar para medir y me va a dar el valor de la apertura de lente, que sería en esta ocasión 4.0 con esos valores que ya le habíamos puesto a nuestro medidor. Entonces, con eso medimos la luz ambiente que le está cayendo a nuestro objeto o persona. Y la otra opción que tenemos es medir la luz que se refleja, que es moviendo este pequeño cobertor para un lado y nos quedamos con este lente, que es para medir la luz que se refleja, que es básicamente el mismo medidor que tenemos en la cámara. Yo, en lo general, estas dos opciones de luz ambiente y la luz de reflejo no la utilizo para nada casi porque uso más el de la cámara. Y el de la cámara es mucho mejor que este, así que yo les recomiendo mejor usar el de la cámara. Ya una vez que vimos eso, pasamos al siguiente modo que es EV. Este, por lo general, es para gente que usa rollos, films. Yo no uso eso, así que yo no voy a hablar acerca de este tema porque no lo uso para nada. Así que pasamos al siguiente, que es Flash. Como pueden ver, la cajita está seleccionando ahora el símbolo de Flash porque es en el modo que estamos. Entonces, ya le habíamos puesto los valores de ISO 800 y velocidad 200. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es medir el Flash. Digamos que yo quiero un valor de 8 y para saber a qué potencia tengo que disparar mi Flash para que me dé esos valores, entonces tengo que medirlos para que me dé una potencia exacta y mi foto no esté sobreexpuesta o expuesta por debajo de lo que debería de ser. Así que me va a dar una exposición muy exacta. Entonces, para hacer eso, una vez que ya metimos los valores, presionamos el botón de activar otra vez. Pueden ver que la cajita de Flash está parpadeando. Eso quiere decir que está esperando por un Flash. Yo ya tengo mi Flash aquí con mi transmisor. Entonces, voy a medir mi Flash. Y se acuerdan que dijimos que quería un valor de 8. Entonces, tengo que bajarle 2 tercios de paso, que sería 1, 2 y ahí me está dando 8. Entonces, ahí ya estoy a la potencia que quiero usar. Ok. Una vez que ya miramos cómo medir el Flash, ahora pasamos al siguiente modo. Y el siguiente modo es de... Que es el mismo Flash, pero aquí es para disparar el Flash a través del cable. El cable no lo tengo, así que no les puedo mostrar esta función. Pero es muy útil también, especialmente para estudio. Si no quieren estar cargando el transmisor de sus flashes, o si sus flashes no tienen transmisor, pueden usar el cable. El cable lo conectan aquí y va derecho conectado a sus flashes. Y con el cable, una vez que presionen aquí el botón de activar, este botón va a disparar el Flash. Entonces, va a ser instantáneo. No va a estar esperando a que un Flash flashe como en la opción anterior. Así que eso es todo. Espero les guste el video otra vez. Si tienen otra pregunta, no se olviden de dejarme un comentario. Si les gustó el video, por favor denme un like. Y suscríbanse al canal para futuros videos. Vienen muchos videos más mejores y con más contenido. Así que suscríbanse y nos estamos viendo pronto. Gracias.